Bueno, buenas a todos y estamos en mi canal de video de reacción a The God of Ice Cool capítulo 5 Vamos a ver este capítulo, porque este capítulo, pues ya sabéis, lo que se viene más o menos iba a ser el enfrentamiento de Jim Mori con su amigo Daewi o algo de eso, no me acuerdo Ya sabéis que Daewi le metió una paliza a Mira, creo que se llama Y nada, bueno, hoy ya estoy mejor por si acaso, ya que en el capítulo, bueno, el video anterior que fue la reacción a Boruto, estuve fatal, vomitando y todo eso Pero hoy ya estoy perfecto, bueno, perfecto, estoy al 70%, así que bueno, vamos a darle 1, 2, 3 Si no estás a criticar, suscríbete y le damos ¡Hace dos añitos! A ver qué pasa Ya ni me acuerdo de los motivos Era por cosas triviales Vale, este será el, pues el chico este, ¿no? Y es con el que está peleando Es el amigo ese, ¿no? Madreta o sea, me venciste Partirse la cara porque sí, o sea, ya está ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Es el amigo Pues así estaba yo ayer, vomitando Bueno, eso otra cosa Sí, mira, no sé, parece un montón a él Ah, ese... vale ¡Es verdad! Que aún tiene que pelear contra el brasileño No me acordaba Nada, no vas a poder contra el Jim Mori ¡Crack! ¡Uh! ¡La ha esquivado! Bueno No, no, no le vas a... Tornado, tío, o sea... Madre mía Lo ha enganchado con la... Con la pierna y... Se lo ha cargado Claro ¡Es que Jim Mori está enfadado ahora! Daewi Está enfadado Está muy enfadado, tío No ya podré irme a casa ¡Pobrecita! Me regañaron por no venir a recibir tratamiento No, me regañaron con la cabeza en tu... ¿Cómo que no? ¿Pero tú sabes quién es Jim Mori? Es un crack Pero estaba es lastimada A ver, ganarse a como sea vale Pero, tío, tampoco es pasarse, ¿no? Si ya no tenías ya... ¡Ya no eras nadie! Y aún así te has rematado Los puños no mienten Aunque nosotros no sabemos por qué llegó a ser como es Claro Es que es muy complicado Es muy complicado ¿Cómo? Pero... ¿Está vivo? ¿Si está vivo? ¿O qué? Pero si está vivo ¿Por qué has hecho... ¿Has hecho eso, entonces? No sé qué está pasando Ese tallo de las manos Todo el mundo viendo el torneo ¿O qué? La final de la preliminares de Seul ¡Qué asco! La final de los preliminares Pues va a pasar Jim Mori, ¿no? Es obvio Espero que sea una batalla muy reñida ¡Uf! ¡Go! ¿Van a hablar antes o van a ir directo al... Al asunto? No lo sé, ¿eh? Vamos a calmarnos Madre mía ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡La ha esquivado! ¡Dios! Es que Jim Mori es increíble, tío Me encanta ese tío A ver, Jim Mori también... Que dice que se va a controlar, ¿eh? Porque mira, le ha dicho No te pases, no te pases Así que bueno Si fuera por Jim Mori Creo que hubiera acabado este combate hace tiempo No lo sé ¡Oh! ¡Qué! ¡La que le ha dado! ¡Qué buena, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué va a hacer? Ojo, esquiva ¿Lo esquiva? Muy bien hecho El tema de las peleas, ¿eh? O sea, está bien... Bien ejecutado No ¿Cómo va a estar al mismo nivel? Se Jim Mori es de... No sé La gente está flipando con él ¡Uuuh! ¡Le ha rozado, eh! O sea, Jim Mori es más de patada En cambio, el otro es más de puño ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! ¡Cómo se ha girado y... ¡Pam! ¡Dios! Voy a recordar que Jim Mori se está controlando Yo creo que sí, ¿eh? No te perdonaré Vamos Maldita, maldita alarma Se pone a sonar ¡Cállate ya! Vale, buena Vale, buena Palizote Ya está Lo ha reventado Lo ha reventado, tío Te ha reventado O sea... Levántate Vamos ¿Cómo dices eso? ¿Cómo dices eso? No ¡Uuuh! Ahora sí Ahora sí ¡Hala! ¡Cómo se lo ha liado, tío! Es que es como Goku Se ha ido a confiar Igual que lo de Freezer Se fue a confiar Le dio un poco de energía Y mientras se iba ¡Ah! Lo traicionó Y luego Tuvo que rematarlo No quiero que te pierdas ¿Qué pasa? Mire el mapa y recuerdo dónde está ¿Y? ¿Iku? ¿Pone Iku? ¿Qué está pasando ahí? Ha muerto ¡Ah! Ese era el amigo Ahora sí le va a dar ¡Ahora sí! Segunda Segunda postura Sé cuál es tu deseo Haremos la primedad de tu amigo Con nanomáquinas Es demasiado tarde No me jodas ¡Paliza! si gana la semifinal y la final de forma abrumadora es que que combo le está metiendo te está dando se acabó madre mía, última postura señores y señoras última postura vamos G que ha pasado no se que ha pasado madre mía no me lo puedo creer 9 8 7 6 5 4 3 2 1 madre mía madre mía no se no se ni lo que le ha dicho el otro es que ni lo se ajá y vino el otro y le ayudó a pegarse a salvar básicamente le ha ayudado ahí está sí, sí a pelear y ganaron y ganaron los dos ¿verdad? ya no son mis amigos no son mis amigos no sabía yo creo que le ha dicho que ha muerto ¿no? puede ser yo creo es que no lo he leído pero creo que le ha dicho que ha muerto no lo sé no, ya va a perder obviamente va a perder pero también hay que decir que ya ha llegado a su límite creo ¿qué pasa? te vas a llevar iniciamos el tratamiento con las no máquinas pero ya era tarde ahora puedes hacer lo que quieras ¿por qué puedes decirlo? está todo el mundo con handa Kaiwi ¿por qué? lo siento pero ¡oh! no digas eso maldito ¿por qué me estoy emocionando tío me encantan estos momentos así me encanta ¿qué pone la carta? no como otro que conozco muy bien muy bien joder muy bien ay señor que calor me ha entrado por un momento dios si era tu fin no te convertirás en otro cachorro de tigre pero no creo que pueda así que te lo escribo oye que parte eso es lo que pone en la nota conmigo pero parece que ya es tarde pero ¿sabes qué? soy feliz tengo un amigo que aleja la vida por mí tienes que dejar de pelar por mí mmm qué bonito qué bonito qué bonito joder qué triste tío es impresionante o sea me ha encantado golpe final ¿no? ahora sí están luchando bien tío ¿veis? esto es lo que yo me esperaba de combate con mira algo así en plan sí no sé qué qué pasada ¿no? patata triple es que sí es que me encanta ojo que gana que gana que gana no jimori no está que hacer loquizo eres el mejor ¿cómo que el mejor? eres el mejor pero yo soy yo soy no sé del dragón azul la gente está flipando lo ha aguantado ha llegado a su límite qué buena jimori me ha encantado me ha encantado venga joder es que es genial es genial yo es que lo vivo tío lo vivo ahí están los tres claro que sí madre mía madre mía ¿y ahora qué? no tengo qué aburrido bueno si eso es aburrido ¿qué es lo que tienes tú para mí? ¿y este quién es? pues nada como eres tan torpe normalmente lo tengan más amigo más amigo no pasa nada hombre la foto puede haberlo puesto por dentro joder que se va a volar con el viento qué buena si tengo amigos jaja es increíble me encanta esto madre mía ha sido un pedazo de capítulo decirme qué os ha parecido esto la verdad es que no sé yo es que los animes lo vivo mucho ¿sabes? o sea que lo llevo mucho hacia dentro y pues hace que me emocione llore no sé las cosas son así de la vida ¿no? así que bueno dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo que será mañana con Black Clover y nada más que ya estoy mejor así que relax todo el mundo así que ¡pum!